Cuando Faraón dejó ir al puerto, Moisés los guió por el desierto Cuando Faraón dejó ir al puerto, Moisés los guió por el desierto Pero Jehová, de noche a la luna del puerto De día con luna de nube, de noche con luna del fuego De día con luna de nube, de noche con luna del fuego De día y de noche, Jehová y va con ellos De día y de noche, Jehová y va con ellos Y esa zarza que en el monte no desaba de arder Esa zarza que en el monte, Jehová y va con ellos Y esa zarza que en el monte, Jehová y va con ellos Esa zarza que en el monte, Jehová y va con ellos Esa zarza que en el monte, Jehová y va con ellos Esa zarza que en el monte, Jehová y va con ellos Esa zarza que en el monte, Jehová y va con ellos Esa zarza que en el monte, Jehová y va con ellos Esa zarza que en el monte, Jehová y va con ellos Esa zarza que en el monte, Jehová y va con ellos Esa zarza que en el monte, Jehová y va con ellos Dentro de mi corazón, y esa salsa, dentro de mi corazón Y esa salsa que en el monte, no sentaba hacia ti Y esa salsa era la gloria, esa salsa quiero que arda Dentro de mi corazón, esa salsa dentro del fuego Oh fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego que abraza el alma Y fuego que salifica, dentro de mi corazón Oh fuego, 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 fuego que salifica, dentro de mi corazón Un fuego, 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 un fuego que no se apaga, un fuego celestial, un fuego que abraza el alma, un fuego que santifica, un fuego que purifica, un fuego que purifica, un fuego que purifica. Un fuego, 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 Un fuego que abraza el alma Un fuego que purifica Dentro de mi corazón Y esa salsa que en el monte no cesaba de arder Esa salsa que en el monte no cesaba de arder Esa salsa en la gloria La presencia del Señor Y esa salsa quiero que arda dentro de mi corazón Esa salsa dentro de mi corazón Y esa salsa que en el monte no cesaba de arder Y esa salsa que en el monte no cesaba de arder Esa salsa la gloria, la presencia Esa salsa dentro de mi corazón Esa salsa dentro de mi corazón Fuego, fuego, fuego Y fuego, fuego, fuego Y fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego celestial Fuego que abraza al alma Y fuego que purifica Un fuego que abraza el alma, un fuego que santifica, un fuego que purifica dentro de mi corazón. Y alabar a Dios cuando las cosas que vayan bien, que bueno es, alabar a Dios cuando la vida no sea muy buena, que cosa buena. Y alabar a Dios cuando las cosas que vayan bien, que bueno es, alabar a Dios cuando la vida no sea muy buena, que cosa buena. Pero yo le alabo desde mi quebranto y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mi, pero yo le alabo desde mi quebranto y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mi. Alabar a Dios cuando las cosas no salen bien, que bueno es, alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas, que cosa buena. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es Alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas, qué cosa buena Pero yo le alabo desde mi quebranto y mi Cristo Santo se glorifica Pero yo le alabo desde mi quebranto y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí Pero yo le alabo desde mi quebranto y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí Pero yo le alabo desde mi quebranto y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí Y alabar a Dios cuando las cosas no salen bien, qué bueno es Alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas, qué cosa buena Alabar a Dios cuando las cosas no salen bien, qué bueno es Alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas, pero yo le alabo desde mi quebranto y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí Pero yo le alabo, mi Señor, como no, y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí Pero yo le alabo, mi Señor, desde mi quebranto como no, y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí Pero yo le alabo, mi Señor, desde mi quebranto, y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí Pero yo le alabo, mi Señor, desde mi quebranto como no, y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí Pero yo le alabo, mi Señor, desde mi quebranto, y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí Pero yo le alabo, mi Señor, desde mi quebranto, y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí El Señor se glorifica en medio de nuestro quebranto, en medio de nuestras pruebas, aleluya ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor!